de recibir, fíjate, una gráfica que ya lo habíamos visto pero por primera vez se posiciona López Obrador como el mayor streamer de México, el mayor streamer, te sorprende eso, es decir streamer que es creador de contenidos es un creador de contenidos en YouTube en Internet y el presidente se ha colocado en el más visto, el streamer más visto es decir, el creador de contenidos más visto en este país a través de la mañanera, ¿te sorprende esto Jaime? No, francamente no, porque a mí realmente no deja de sorprenderme esta capacidad que tiene Andrés Manuel López Obrador para convocar multitudes, para que la gente se enganche quede hechizada al discurso y yo creo que la clave de todo esto voy a utilizar una palabra que a lo mejor me van a decir ay no mameyes Jaime, por favor pero la voy a utilizar la voy a utilizar en el sentido figurativo en muchos sentidos Andrés Manuel López Obrador a lo largo de de su presidencia y sobre todo haciendo uso de esa mañanera tan poderosa es una especie de líder redentor de las grandes masas de gente que durante décadas vivió la pobreza la miseria la exclusión y en muchos sentidos ese es un elemento poderosísimo poderosísimo Andrés Manuel tiene esta virtud de atraer la atención de la tercera edad de los jóvenes de la de la gente ya mayor de edad y la gente por primera vez está viendo que Andrés Manuel le está cambiando el rostro a esta nación por primera vez muchos mexicanos hoy se sienten orgullosos de este país por primera vez estamos viendo como Andrés Manuel está al servicio del pueblo no de la oligarquía y en este sentido yo digo por eso que es una fuerza redentora de otro lado hablando digamos como académico yo diría como académico y periodista yo diría que aquí hay algo muy interesante y fascinante si te das cuenta Paco en el mensaje en el día a día en los cinco años que lleva de su mandato Andrés Manuel ha conseguido que México recupere estas señas de identidad de lo que es el estado del bienestar algo que mucha gente ni siquiera conoció los jóvenes los más jóvenes nunca conocieron las señas de identidad de este estado de bienestar ¿cuáles son las señas de identidad? pues una pensión no contributiva para toda la gente de la tercera edad gente que a pesar de que no ha contribuido tiene de todas maneras su pensión esta es una de las señas de identidad de un estado de bienestar que tiene una aspiración de ir más allá recuperar la salud ver por la educación ver por los más jóvenes en fin son estas las señas de identidad de un estado del bienestar y otra cosa muy interesante esto con el tiempo se van a convertir en motivo de análisis de libros por ejemplo yo no sé si tú sabías Paco que uno de los puntos claves por ejemplo de la transición española fue que ha sido casi casi mitificada la transición política en España uno de los puntos claves en los cuales había sido imposible impulsar esa transición política fue el gran acuerdo entre sindicatos y patronal y gobierno para conceder aumentos de salario ese fue un punto de inflexión y López Obrador ha sido capaz de impulsar aumento salarial que no veíamos que no habíamos visto en las últimas cuatro décadas de tal suerte que ya insisto ahorita estamos hablando desde el punto de vista análisis académico periodístico lo que tú quieras el presidente nunca recurre a estos términos nunca recurre al estado del bienestar recuperar las señas de identidad de un modelo casi casi socialdemócrata que al mismo tiempo convive con el libre mercado estos constructos académicos no los maneja López Obrador porque él se dirige al pueblo pero simple y sencillamente diciéndoles señores tenemos que ver por la gente porque por el bien de todos primero los pobres entonces yo creo que este este liderazgo esta fuerza redentora de Andrés Manuel López Obrador ha capturado la imaginación la mente el corazón de millones de mexicanos y además esta esta combinación que hace López Obrador de esta predicador que además tiene un sentido del humor que mata o sea con su sentido del humor López Obrador es capaz de matar a uno dos tres a los adversarios se burla de ellos los reduce los esvapilla entonces yo creo que realmente López Obrador es un gran orador es un gran predicador es un gran redentor y sobre todo y es quizá lo que más me sorprende la cabeza de López Obrador yo creo que ha sido capaz de vislumbrar de imaginar y hacer realidad lo que muchos creían imposible recuperar a un México donde haya y todavía no terminamos porque acuérdate que uno de los elementos claves también de la lucha contra la inequidad es el tema de la justicia Paco que eso es una asignatura pendiente pero yo lo que estoy viendo la lucha contra la desigualdad que es fundamental ha sido precisamente esa batalla lo que le ha granjeado tantos enemigos yo creo que eso es lo que en el imaginario colectivo es lo que ha cautivado a toda la gente dentro y fuera de México si fíjate Jaime yo